Calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas Ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente No tiento la suerte por miedo a que exista, esta vez no me asusta seguirte la pista Invierno a la vista Invierno a la vista Invierno a la vista Invierno a la vista Llegó la conquista de los pies fríos, tus pies en la cama buscando los míos Luces encendidas, botines calados, narices congeladas en abrazos inflados Por tu chaqueta y por la mía Por tu bufanda y por la mía Por tu chaqueta y por la mía Por tu bufanda y por la mía Ven, corre a mi paraguas 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 Mira invierno a la vista Llegó la conquista de los pies fríos Mira invierno a la vista Llegó la conquista de los pies fríos Mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos Mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos Invierno a la vista Mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos Mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos Mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos Gracias.